¡Wow! ¡Esto es un cohete muy bonito! ¡Tengo una idea! ¿Vamos a encenderlo? ¡Sí, esto va a explotar! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Feliz cumpleaños de mí! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! ¡Un regalo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto me asustó! ¡Ay, no lo hagas! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a comer un poco de esto! ¡Oye, viejo! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me gusta jugar? ¡Juega conmigo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oye, idiota! ¿Qué te sucede? ¡Ayuda! ¡Me he apartado! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nano! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¿Y tú? ¿De qué te ríes, idiota? ¡Mira! ¡Eres un enano de mierda! ¡Feliz Navidad, idiotas! ¿Qué? ¿Que van a tener regalos? ¿Imbéciles? ¡Pues sí! ¡Sí van a tener! ¡Oh! ¡Soy un mago! Y te voy a sacar un conejo de mi sombrero. A ver, ¿un regalo? ¡Y una bomba! ¿Para ti? ¡No me la regreses! ¡Uno! ¿Un guzlo de pollo? ¡Quiero uno! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Es mío! ¡No es mío, idiota! ¡Muere! ¡Oh! ¡Yo moriré también! ¡Oh! ¡Unas dagas! ¡Sóstenme aquí, estúpido! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada, viejo! ¡Ok! ¡Un poco por aquí! ¡Otro por acá! ¡Y otro por acá! ¡Ahora mira, idiota! ¡Cómo te caes! ¡Muere! ¡Muere, idiota! 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 ¡Muere, idiota!